¿Qué tal? Soy Estela Amaro. Hoy en Mujeres Chingonas que dejaron wey en la historia, reconocemos a Lidia Poet, la primer mujer abogada italiana. ¿Te acompañas a conocer su legado? Lidia Poet nació el 26 de agosto de 1855 en la localidad de Perrero, Italia, en el seno de una familia acomodada. Siendo adolescente, se mudó con su familia a otra localidad llamada Pinerolo, municipio italiano situado en la ciudad de Turín. Ahí vivía su hermano mayor, Giovanni Enrico, quien era dueño de un bufete de abogados. Desde muy joven recibió estudios y pronto se iría a estudiar a Suiza a un colegio de señoritas en donde obtuvo el título de maestra. Tres años después, se tituló en idiomas, dominando el inglés, alemán y francés. Lidia regresó a Italia y siguió con sus estudios. A los 22 años, obtuvo su diploma de bachillerato y al año siguiente se matriculó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Turín. Se tituló en Derecho el 17 de junio de 1881 a los 26 años de edad, tras defender una tesis sobre la condición de la mujer en la sociedad y sobre el derecho al voto de la mujer. Los dos años siguientes, ejerció la abogacía en Italia en la oficina del entonces senador César Bertea, también abogado y en donde asistió a sus primeras sesiones en los tribunales. Después de completar su educación, aprobó el examen de calificación en la profesión legal y solicitó ingresar en la orden de abogados y fiscales de Turín. A dicha petición, algunos abogados se opusieron. Incluso uno de ellos renunció a la orden como símbolo de protesta después de que la moción fuera sometida a votación y aceptada. El presidente del tribunal y otros cuatro concejales se mostraron a favor de la adhesión, precisando que según las leyes civiles italianas, las mujeres son ciudadanas como los hombres. Así que el 9 de agosto de 1883, a sus 28 años de edad, Lidia Poet se convirtió en la primera mujer admitida para ejercer la abogacía. Pero esta gran victoria para Lidia y para todas las mujeres en aquel entonces se vería opacado unos meses después. El fiscal general del reino recurrió ante el Tribunal de Apelación de Turín y unos meses después la Corte de Apelaciones accedió a la solicitud del fiscal y ordenó la eliminación de Lidia Poet del registro. El tribunal aceptó la solicitud para negar el derecho de ejercer a Lidia. El argumento fiscal decía que las mujeres no podían ejercer la abogacía porque era calificado como cargo público, lo que implicaba una evidente exclusión de las mujeres para poder ejercer la profesión en esa época. Esta cancelación provocó un intenso debate entre la sociedad de ese entonces y en donde la mayoría de los periódicos italianos apoyaban a que las mujeres pudieran tener roles públicos. Durante un tiempo, Lidia no pudo ejercer plenamente su profesión a causa de su exclusión en la Orden de Abogados de Turín. Sin embargo, colaboró con su hermano Giovanni, siendo muy activa en la defensa de los derechos de los menores, de las mujeres y de los marginados, apoyando también el sufragio femenino. Participó en varios congresos internacionales donde trataban los asuntos de los derechos de los reclusos y los menores. Asimismo, trabajó por la emancipación de las mujeres integrándose al Consejo Nacional de Mujeres Italianas en 1903. Al final de la Primera Guerra Mundial en 1919, se aprobó una ley que se conoció como SASHI, que permitía a las mujeres tener cargos públicos sin tener que pedir permiso a sus esposos para ejercer su profesión, excepto los cargos en el poder judicial, en la política y cargos militares. Un año después, en 1920, a la edad de 65 años, Lidia Poet se convirtió en la primera mujer abogada de Italia, ingresando en la Orden de Abogados y Fiscales de Turín. En 1922, se convirtió en la presidenta del Comité Pro Voto de Mujeres en Turín, Italia. Lidia Poet murió soltera a los 94 años de edad el 25 de febrero de 1949 y fue enterrada en el cementerio de San Martino, en Ferrero, Italia. Lidia tuvo que esperar 36 años para poder ver su título de abogada. Su lucha incansable, siempre defendiendo los derechos de las mujeres, provocó cambios notables en esa época. Te invito a que conozcas todas nuestras entrevistas que hemos realizado con mujeres chingonas en toda Latinoamérica, a través de este canal de Llamariz TV. Estoy segura que con alguna historia te vas a identificar. En redes nos puedes buscar como Mujeres Chingonas TV, tanto en Instagram como nuestra página de Facebook. Nuestro libro, Los 5 consejos de una mujer chingona, disponible y a la venta en Amazon. Yo soy Estela Amaro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.